Desde el inicio de los shooters siempre ha habido algunos de estos que han dominado el mercado y que han dejado claro que son inigualables y que siempre sorprenden con sus nuevas entregas. Ya hemos visto otros ejemplos de este tipo de juegos pero hoy toca centrarse en una de las sagas más potentes, más queridas y más valoradas dentro de todo este mundo. Y es que al decir el nombre de Battlefield ya mucha gente lo relaciona con juegazo, con obra maestra o con su juego favorito. Y no es de extrañar porque esta saga siempre ha tenido entre sus filas una característica clara, el realismo. Y no me centro solo en el realismo gráfico, sino en un conjunto de cosas que hacen que Battlefield sea un simulador bélico un poco arcade que enamora con muchas de sus entregas. Así que es momento de nombrar muchos de estos juegos que han deleitado con calidad a nivel de jugabilidad y repasar todos ellos. Todo comenzaba en 2002 cuando Electronic Arts sacaba el Battlefield 1942 de la mano de un DICE bastante joven por aquel entonces. Con Refractor 1 como motor gráfico, este Battlefield comprendía una campaña que se basaba en revivir las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial como soldado de cada uno de los dos bandos. En aquella época destacó por la posibilidad de manejar diversos tipos de vehículos y por tener mapas reales soportando decenas de jugadores simultáneos. Es aquí donde nace la esencia de la saga, la esencia del equipo y de la versatilidad con los vehículos bélicos de todo tipo. Este juego se recogió genial, recibiendo estupendas críticas y haciendo que más tarde se creasen varias secuelas. Este juego lanzó dos expansiones como lo fueron The Road to Rome que añade El Frente Italiano y Secret Weapon of World War 2. Ambos dos complementando un juego muy exitoso y que para su época funcionó muy bien. En 2004 se lanzaba su secuela, Battlefield Vietnam, un juego lanzado en el mismo motor que basaba la guerra de Estados Unidos contra Vietnam del Norte. Y no hubo muchísimo al incorporar un sinfín de armas, los helicópteros, con nuevos mapas y modos que exprimían un juego bastante bueno, pero que sin embargo incorporaba pocos vehículos. Los gráficos mejoraron, pero el realismo descendió. Aunque incluso con esto, la jugabilidad del juego destacó muchísimo. El juego funcionó bien, pero peor que el anterior según las críticas. No incorporó ningún DLC, pero de nuevo mejoraba las bases de Battlefield. La cosa se ponía muy seria cuando llegaba Battlefield 2, en 2005 apodado Modern Warfare para las consolas, ya que era el primero en ellas. Este juego simula una guerra moderna entre Estados Unidos y las fuerzas de oriente. Con esta ficción de por medio, la capacidad de juntar a mucha gente, probando muchísimos vehículos, hizo que este juego se acogiese genial y recibiese buenas críticas. Quizás no aportó mucho. Lanzado en un nuevo motor gráfico, incluía por primera vez decenas y decenas de armas donde escoger y más aspectos de personalización. Tuvo tres expansiones, Special Force, Euro Force y Armored Fury, que incluían escenarios nocturnos y mucho equipamiento en el juego. Sin embargo, en 2006 llegaba Battlefield 2142, el juego considerado más desapercibido de la saga. Fue un intento de ir al futuro que por aquella época no estaba muy preparado. El juego rivalizó muchísimo con Halo por su parecido, pero la verdad es que aunque no supo ofrecer mucho y no pegaba con su esencia, este Battlefield tuvo buenas críticas, que en cierto modo se quedaron cortas. Tuvo una expansión llamada Northern Strike, que añadía nuevos mapas y armas. De nuevo, un Battlefield más, del que poco hay que destacar. En 2008 la cosa se ponía muy seria, porque con un renovado y nuevo motor gráfico, como lo era el Frostbite 1, este juego que solo se lanzó en consolas, que contó con unos gráficos buenísimos, encantó por todas partes a sus seguidores. Probablemente de los mejores por todo lo que implementaba, y por un multijugador prometedor entre 24 personas que hacía disfrutarlo al máximo. Bad Company nos ponía en una guerra ficticia entre Estados Unidos y Rusia, que funcionó bastante bien. Con la mano en el fuego, el motor Refractor 2 y el primer juego gratis, se lanzaba a Battlefield Heroes. Un juego completamente diferente a lo que se tenía acostumbrado, y ese era el problema. No gustó mucho y quedó eclipsado por lo que se venía al año siguiente. Con personalización y con bastante decepción y poca jugabilidad, otro Battlefield que se quedó en el olvido, y a la vez en el recuerdo de sus 10 millones de jugadores. El éxito llegaba en este 2009 de nuevo con Frostbite 1.5 en el Battlefield 1943, otro juego de la Segunda Guerra Mundial que enfrenta a los marines de Estados Unidos contra la Armada Imperial japonesa, haciendo de este un juego arcade que se valoró como el mejor de todos en Xbox 360. El intento de diversión se consiguió con creces en este juego. Con la idea de arcade, incorporó muchas cosas que agradaban la vista, un éxito rotundo que encabezaba lo que iba a ser el año siguiente. Porque precisamente, un año después, llegaba Battlefield Bad Company 2. Una maldita locura de juego que subió como la espuma y que dejó por lo alto a Battlefield. Trataba de un mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, de nuevo entre americanos y rusos, y una posible peligrosa arma para el país. Todo esto comentaba una interesante trama para la campaña. Con un multijugador muy parecido a los de hoy en día, implementando los gigantescos mapas y decenas de armas y vehículos, la verdad es que se considera uno de los mejores. Poco más hay que decir de este juego que fue un completo éxito, y que dio muchos buenos años, incluso cuando llegó su única expansión, Vietnam. Que incluía cosas para el multijugador que no se quedaban atrás, situado en esa misma zona, y que dio muchas horas de juego. Al año siguiente, se sacaron dos juegos que no movieron mucho, Battlefield Online y Battlefield Play for Free, pero se quedaron muy atrás y poco hay que comentar al respecto. En este momento, Battlefield ya tiene su puesto como el mejor simulador bélico, entre comillas, porque no es completamente un simulador, pero la cosa es que tras este, superándolo todo, incluso Bad Company 2, con el motor Frostbite 2. En 2011, sale el Battlefield 3, rompiendo con todo y proporcionando una locura de multijugador. Poco hay que decir de este juego que está considerado el mejor shooter de la antigua generación, y uno de los mejores Battlefield. Con nuevos mapas, modos de juego, armas, vehículos por todos los lados, snipers, y una jugabilidad perfecta, más tarde, se iban a lanzar 5 DLC a lo largo del año. Back to Carcant, Close Quarters, Armored Kill, Aftermath y Endgame. Estos añadían muchas más cosas, haciendo del conjunto de este Battlefield una pieza maestra y clave para la saga. Con el Frostbite 3, en 2013, llegaba para todas las consolas el esperado Battlefield 4, recordado por soportar tanta gente en la misma partida, y por los elementos de los mapas multijugador que se destruían. De nuevo, la saga no tenía nada que demostrar, pero volvieron a sacar un gran juego. Con una campaña ficticia en la guerra moderna, el único problema que tuvo este juego fueron los cientos de bugs que se encontraron por todo el juego, y una optimización pésima. Se llevó valoraciones un poco más bajas que la anterior. El tema gráfico fue una mejora bestial en algunas plataformas, y la nueva tecnología lo dejaba ver todo mucho mejor. Con tal innovación, sumada a muchos DLCs, el juego durante muchos años se sigue jugando y viendo como un gran juego. China Rising, Second Assault, Naval Strike, Dragon's Thief, Final Stunt, Weapons Create, Knight Operations, Community Operations y Legacy Operations fueron sus excesivos DLCs, que empeoraron la opinión general del juego. En definitiva, este Battlefield 4 fue un intermedio que bajó las expectativas de la saga al no superar a su anterior, pero sí dando a ver que podía ir con la cabeza alta ante tal juegazo. Innovar a veces no funciona, y eso es lo que pasó con la salida del Battlefield Hardline. Con una temática de ladrones y policías muy diferente a la de la saga, hicieron que este juego no se adaptase del todo a los seguidores de la misma, y con su bajo potencial, a algunos les gustó este juego, pero generalmente no funcionó tan bien. Fue una bajada de nivel para la saga, que no ayudó con sus DLCs, Criminal Activity, Robbery, Blackout, Getaway y Betrayal. Un Battlefield diferente, que no gustó tanto, que se quedó bastante corto y que se arregló en el siguiente. En 2016, en una fecha adecuada, EA sacaba el Battlefield 1, tomando lugar en la Primera Guerra Mundial, con unos gráficos increíbles, una iluminación perfecta, unas armas divertidas, unos colores vivos, unos vehículos diferentes, una comunidad superunida, innovaciones por todos lados, y en general, un juego perfecto, que cegaba a sus competidores. Con 4 DLCs a la altura que complementaban el juego, sus mecánicas, de partículas y explosiones, han hecho de él, uno necesario. Este último Battlefield ha cumplido con las expectativas, y ha dejado un buen sabor de boca en el futuro. Se espera que se saque otro en 2018, pero por ahora, nadie sabe nada acerca de esto. La verdad es que me gustaría saber cuál es vuestro favorito, y que dejases un like al vídeo, porque ha costado bastante trabajo traerlo. Esta ha sido la historia de Battlefield. Simulación y arcade, frenetismo y ambición, y calidad y magia, definen esta saga. ¡Suscríbete al canal!